hola a todos bichejos que tal estáis soy la gata vegana bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estoy aquí con Marvin que quiere ya que le deje va a ser un vídeo pues un poquito de actualización sobre él y sobre su jaula y bueno como veis está guapísimo ya tiene un añito y pico bueno es el jaster de mi hermana pero yo pues en vacaciones cuando no está se lo cuido como veis es súper bueno no muerde ni hace nada es un machito es un roboroski y bueno ya lleva más de dos horas por aquí correteando por el pasillo y ya está trepando la jaula así que lo voy a meter y os voy a enseñar un poquito así rápidamente vale como tiene ahora mismo su jaulita como se la he puesto y ya está bueno como veis la jaula es la misma vale ya sabéis que bueno yo si le si lo hubiese adoptado yo pues realmente estaría en un sitio más grande realmente a mí no no me gusta esta jaula aunque era mía vale pero yo le hubiese puesto ahora otra más grande pero bueno es lo que tiene que no que yo solamente soy la niñera durante las vacaciones y bueno por supuesto no es una jaula ideal ni nada por el estilo no lo toméis como un consejo de jaula ideal porque no lo es y lo que voy a hacer es enseñaros pues como la tiene ahora porque he cambiado las cosas como las he cambiado también algunas mejoras que la primera vez que os enseñe su jaula pues mi hermana estaba todavía que no había comprado las cosas necesarias y ahora pues ya estamos más mejor equipados bueno aquí como veis he puesto los tubos seguidos y es lo que más le gusta o sea pasa en la vida aquí metido durmiendo haciendo de todo aquí da a una piedrecita vale que llega de sobra para subir y bajar hace este recorrido simplemente está cogido aquí con una con una cuerda ya está vale voy a parar aquí que hay otra piedra y desde esta piedra también puede entrar por este túnel vale hasta esta caseta y esta caseta pues tiene papel hecho en trocitos vale y es donde siempre está durmiendo cuando no está durmiendo dentro del tubo está en esta casita porque muy sencillo ellos al ser ruedores pequeñitos además son la presa de muchos otros animales más grandes pues lo que les hace sentir seguros es que haya digamos un pasadizo hasta el sitio donde están esto va a evitar que muchos animales pudieran llegar a ellos por ejemplo si él está aquí tiene que ser un animal que consiga pasar todo este trocito pues por ejemplo una serpiente o animales así por supuesto pasarían pero una rapaz o animales así más grandes pues lógicamente no entonces les gusta mucho eso de que haya un tubito que llegue hasta la camita eso les hace sentir más cómodos bueno por aquí veis el comedero la alimentación también la ha cambiado completamente toma bastante variedad y como veis también tiene pues insectos deshidratados que le gustan mucho y bueno la verdad es que le sobra comida siempre luego de todos modos porque la comida fresca apenas le gusta nada por ejemplo le gusta muchísimo el plátano pero el resto de cosas frescas pues como que como que no como que la mayoría de cosas no le gustan entonces prefiere pues esos frutos secos crudos sin tostar sin nada son las cositas que más le gustan y bueno ahí lo veis dentro del tubo es que le encanta y a mi me encanta verlo ahí en el tubo de verdad lo veis ahora sale por aquí es que se pasa todo el día haciendo ese recorrido o sea o sea no es solamente que a mí me gusten mucho los tubos es que a ellos también les gusta mucho verdad chiquitín ¿no ves? así se pasa todo el día y bueno vamos a cerrar aquí pues acaso que está por aquí Odri cotillando no vaya a ser y meta la cabeza o algo que no me termino de fiar no el segundo piso no ha cambiado tampoco mucho tiene ahí la escalerita esa puesta con un rollito ¿vale? y ahí hay una piña que la vamos a la vamos a ver por fuera mejor como veis es una piña con incrustada pues con frutos secos diferentes comiditas para que tenga que sacarlo y se entretenga un poquito incluso rosigar dentro de dentro de la misma piña pues tiene que rosigar ahí la comida y bueno es una buena manera de mantenerlos más entretenidos que no sea simplemente dejarles la comida dentro del comedor y ya está bueno ahí tiene la ruedecita que ya tenía que os está enseñando que ha dicho espera espera que les voy a enseñar como es que la tiene un poco destrozada pero bueno tiene el lo que hace que no se salga la rueda aquí se rompieron unas pestañitas y bueno luego la caseta esta de tronquito que fijaos se ha comido la chimenea cosa que le gusta a los hámster mucho eso de adaptar las casitas a su gusto y bueno le he puesto un rollo de papel higiénico de a modo de entrada por lo que os he contado antes le gusta muchísimo por aquí tiene una barrita que se las hace mis hermanas caseras me pasó la receta pero no me termina de parecer todo saludable entonces seguramente investigue yo y haga pruebas para ver si encuentro como hacer una barrita pero que sea más saludable para ellos y así me quedo más tranquila porque esta es verdad que a él le gusta muchísimo se la estampa que no veáis pero yo siento que no son todos los saludables que podían ser así que prefiero inventar otra receta que daros esa una como veis marvin no para o sea va de un piso a otro no para pero claro es que normal los bichetes son imparables y mi sabania ay 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 bueno no creo que les hiciesen nada pero sí como les llama demasiado la atención pues no dejo que estén juntos no sólo lo pueden ver así a través de la jaula porque por ejemplo los pájaros y eso no les hacen nada pero como es un animal tan chiquitito que se mueve tan rápido no me termino de fiar de que no se de que no se exciten demasiado y sin querer pues le hagan daño así que mejor mejor cerrar las puertas yo lo que voy a cerrar todas las puertas del pasillo como es grande es largo y corre al menos una hora y pico todos los días y ya está y así no nos arriesgamos a que le pase algo al pequeñajo es que encima es muy chiquitajo verdad que sí marvin bueno vamos a ver el último piso vale como veis aquí ya está el castillito este que le hice que os lo enseñé en un vídeo anterior espero que sí que lo haya podido publicar no había ningún problema os voy a enseñar pero bueno pero para ver cómo está hecho pues os dejo abajo en la descripción el enlace al vídeo y así lo podéis hacer vosotros y adaptarlo a vuestro gusto y todo eso y bueno por aquí vemos más es las escaleritas y bueno yo creo que me ha gustado a mí más que a él también os lo digo pero bueno si le está dando le está dando uso sobre toda la parte de arriba que yo pensaba que utilizaría más la cuevecita que es una casita pues está utilizando más la parte de arriba curiosamente aquí la podéis ver un poquito mejor vale tiene un tunecito que llega hasta la casita donde puse marvin y arriba hay una escalerita aunque sube por donde pone marvin no sube por ahí directamente pero bueno tampoco es que sea súper cómoda esas escaleritas para hamsters pero como la altura es suficiente para que suba es también un poco ornamental y bueno arriba hay heno en las dos casitas tiene heno y puede subir hasta un tercer piso vale o sea tiene como el piso la planta de abajo luego tiene otra y luego tiene otra por ahí podéis ver que le he puesto otra rueda también cerradita vale que no tenga rendijas para que no se haga daño y esta la tenía yo también de otros hámster que tenía y la verdad es que le está dando un montón de uso y aquí tiene la cajita con la arena para chinchillas vale perdonad que yo os lo esté enseñando todo tan mal pero es que es muy complicado enseñar lo que hay dentro de una jaula de verdad bueno aquí arena de chinchillas esto es un recipiente de bastoncillos simplemente y bueno poquito más deciros de marvin y su jaula que nada está estupendísimamente sigue igual de bueno y de todo que estaba antes y nada espero que os haya dado alguna ideita sobre todo pues eso os recomiendo que hagáis la edad de la casita con los palitos que yo que sé mola porque estáis ahí un ratito entretenidos haciendo la casita y luego el háster pues la puede disfrutar y además pues mira no tienes que gastar dinero ni nada por cierto le voy a deciros que ahí también tiene un rollito y bueno yo si lo hubiese todo yo pues la verdad es que es verdad que le haría muchas más cosas manuales o sea le haría más casetas más cositas pero claro al no tenerlo en casa pues es complicado estar haciendo cosas entonces prefiero hacer cosas para animales que por lo menos tenga por casa para poder grabar para poder comprobar medidas y todas esas cosas y que bueno quién sabe si algún día me animo y adopto algún hamstercillo madre mía ya tiene un añito y pico que rápido pasa el tiempo o sea tendrá una mejor un año y tres meses como mucho más o menos pero claro ya sabéis que para los hamster eso ya es bastante tiempo y bueno nada chicos perdonad la calidad de imagen y todo porque no hay manera de grabar una jaula así tan pequeña de otra manera y bueno chicos nada si os ha gustado si os ha hecho gracia volver a ver a Marvin darle a me gusta podéis compartir este vídeo no olvidéis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós